En Alalá y Salvaje, las pequeñas criaturas luchan por la adaptación a la agitada ciudad. Hola y buenas a todos, yo soy Daffer Orozco, me dedico a fotografiar y documentar mi país Bolivia y al mismo tiempo busco inspirar a que las personas empecemos a reflexionar sobre cómo está cambiando el mundo. Estaremos en los lugares más extraños y extravagantes de Bolivia. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva aventura. La Cuenca de Alalá se encuentra a una altura de 2.550 metros sobre el nivel del mar. Alalá proviene de la expresión en Quechua, frío. La Cuenca de Alalá La Cuenca de Alalá, situada en el centro de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, es un espejo de agua semi-artificial. Tiene una longitud de costa a costa de 7.2 kilómetros y una superficie máxima de 3 metros de profundidad y una mínima de 30 centímetros. La Cuenca de Alalá La Cuenca de Alalá La Cuenca de Alalá La Cuenca de Alalá fue diseñada para controlar las inundaciones provocadas por la crecida de ríos a sus alrededores. Al encontrarse en medio de la cordillera de los Andes y la Amazonía Boliviana, el clima es adecuado para las aves anoninas y tropicales, según la estación del año. Este factor climático ha permitido que la ciudad de Cochabamba sea la estación preferida para el paso migratorio de las aves. La biodiversidad es una riqueza en la zona, conociendo hasta la fecha más de 184 especies de aves que usan los recursos de agua y flora que proporciona la Laguna Alalá en sus diferentes estaciones del año. Hasta la fecha, este número de registro de aves va en aumento en el pasar de los años. Animales como este gavilán, que se alimenta de pequeños cuis silvestres. O como esta garza azul, que pacíficamente toma el sol. O como esta garza azul, que pacíficamente toma el sol. Animales como este gavilán, que procesaturas y los procesos calmantes. Alalai registró aves migratorias de todo el continente americano, desde el norte de América, como Canadá y México, y Centroamérica. También aves que vienen desde el Perú, Chile, Argentina, Uruguay, convirtiendo a la ciudad de Cochabamba en la sede migratoria de América. Buenas a todos, yo soy Daffer Orozco, vine aquí a la Laguna Alalai para grabar un pequeño reportaje documental sobre cómo es la vida salvaje, en especial de las aves, tanto nativas y migratorias. Mi interés de mí para grabar este documental es mostrarles a ustedes y a la ciudadanía en común de Cochabamba y de Bolivia y a la gente interesada de la fauna y flora y contribuir con lo que es el cambio climático, para que las personas empecemos a reflexionar, empecemos a tomar conciencia de cómo está cambiando el mundo y cómo esto está afectando a las aves, a la vida salvaje, a la fauna y a la flora, cómo es el cambio climático dentro de nuestras ciudades, dentro de pequeños hábitats que se encuentran, como en este caso es la Laguna Alalai. En este pequeño reportaje documental les voy a mostrar qué es la vida salvaje y cómo se ha estado adaptando a la agitada ciudad que es Cochabamba. Sean ustedes bienvenidos a este pequeño reportaje documental que es Alalai salvaje. En la cuenca de Alalai tenemos el privilegio de que nos visite el flamenco austral o también conocido como flamenco andino. La palabra flamenco proviene de flama que hace sinónimo al color de su plumaje al que aparenta estar en llamas. El flamenco austral llega desde las heladas cordilleras de los Andes. El color de su plumaje es rosado intenso cuando son adultos y en etapa de crecimiento y en etapa de crecimiento son blancos con características negras. A la Laguna Alalai llegan flamencos en etapa de crecimiento atraídos por la baja profundidad de sus aguas y sus tratos de algas presentes en el lecho del lago. Estas imágenes captan por primera vez el comportamiento de cómo aprendieron a sustraer su alimento los flamencos. Una prueba más de cómo la naturaleza y las ciudades en Bolivia están conviviendo juntos. La función del gran pico del flamenco es en alimentarse de microorganismos que habitan en el agua salubre. La forma de su gran pico alargado funciona como un filtro sustrayendo solo su alimento y desechando lo innecesario como sedimentos. La forma de alimentarse es un peligro para ellos al sumergir su cabeza en el agua pierden toda forma de visualización. De la ruidosa ciudad aparece un depredador no habitual para ellos es un peligro. Estos canes callejeros se están convirtiendo en un dolor de cabeza no solo para los flamencos andinos sino para roedores y aves en general. Ellos están diseñando una forma para alimentarse. Para evitar estos riesgos el flamenco andino prefiere alimentarse en grupo. Sí, mientras unos comen otros cuidan. Al recorrer cientos de kilómetros necesitan una dieta especial de microorganismos para alimentarse. Su supervivencia depende de la abundancia de estos recursos y de la forma en la que los sustraen e incluso aprovechándose del esfuerzo de algunos compañeros. La caída La caída de este ecosistema en poco tiempo es producto de la contaminación el cambio climático sumado al abandono de años por parte de autoridades la falta de educación e interés por la conservación de la cuenca de Alalay. Están poniendo en riesgo no sólo la fauna y flora de Bolivia sino también de América. Ahora que sabes sobre la naturaleza que existe en Alalay salvaje y la importancia de conservar y cuidar nuestro pequeño santuario natural el cual pocas ciudades en el mundo pueden presumir. Te invito a sumarte a que juntos le demos voz a la flora y fauna que tenemos en Bolivia. ¿Qué planes crees que se tenga con este espejo de agua? Si te ha gustado este pequeño reportaje te invito a seguirme en mis diferentes redes sociales a comentar compartir este video para que más gente sepa sobre la vida de Alalay salvaje. de Alalay salvaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!